Crecí en Bracetei. Toda la vida viví ahí, con toda mi familia y es una ciudad grande, muy linda. Para mí es todo. Mi familia también es muy futbolera, ven mucho, mucho fútbol. Mi viejo, mis hermanos son todos. Yo tengo un hermano que juega al fútbol también, que juega en el club de Argentina. Pero les gusta mucho el fútbol, a todos. Tengo cuatro hermanas y tres hermanos. Somos ocho. Empecé a jugar a los cinco años en un club de ahí de mi ciudad, club de barrio, llamado Kennedy Norte. Ahí arranqué mis primeros pasos. Después pasé a estudiante a los siete años. Pasé por que tenía una conocida, que tenía un hijo que jugaba ahí, entonces ya nos llevó. Y pudimos ir a estudiante yo, mi hermano y yo. Y desde ahí, desde los siete años que jugué al estudiante, hasta los diecinueve. Estuve doce años en el club. 2009 llegué. Muy feliz, estaba acá. Con el debut más todavía ahí fue todo el esfuerzo que hicimos. Desde mi familia y yo, fue muy emocionante el debut. Ellos estaban muy emocionados, yo también. Estaba ansioso. Fue un momento muy lindo. Va, uno de los momentos más lindos de mi vida. Hoy estuve entrenando y vi de cerca los profesionales que son, cómo juegan, cómo entrenan. La verdad que se ve que es una liga que está creciendo mucho y por eso decidí venir. Sí, leí cosas y después había muchos jugadores argentinos que jugaron acá. Valery, Blanco que estaba, La Gata Fernández que fue mi compañero estudiante. Sé que ellos habían jugado acá y fue lo que, eso busqué y era lo único que sabía. Y quiero jugar, sentirme importante en el equipo y salir campeón, para lo que vine, querer salir campeón.